Aymar Ariel Vega Serrano, reconocido por su alto grado de conocimiento en el campo de ingeniería ambiental, ha destacado la importancia de promover prácticas sostenibles que permitan garantizar la calidad del agua y proteger el medio ambiente para las futuras generaciones. La Universidad Libre Seccional Socorro, bajo la dirección del docente investigador de Ingeniería Ambiental, Eymar Ariel Vega Serrano, ha estado liderando un proyecto innovador desde el año 2008, centrado en el manejo de residuos sólidos y líquidos derivados del beneficio del café. En el 2017 comenzamos a trabajar con humedales construidos de descarga cero para hacer el tratamiento de los residuos de la cosecha del café, del beneficio. Actualmente ya llevamos más de un año haciendo monitoreo con este sistema que consiste en humedales construidos de descarga cero o sin vertimiento, en los cuales el agua es almacenada durante la cosecha en unos tanques impermeabilizados y cubiertos para luego ser transmitida el agua transportada o conducida hacia los humedales, donde las plantas día a día van consumiendo el agua y produciendo biomasa. Entonces las plantas absorben el agua y la transpiran, mantienen una cantidad para sus procesos biológicos y la mayor parte pasa a la atmósfera. Este proyecto ha logrado avances significativos hasta la fecha, contribuyendo de manera destacada a la preservación del medio ambiente. Gracias a esta iniciativa se ha logrado prevenir la contaminación de las fuentes hídricas y el suelo, al mismo tiempo que se ha fomentado la producción de biomasa con múltiples aplicaciones. También estamos produciendo helicones, entonces las cuales las flores se pueden vender, estamos convirtiendo algo que no es muy apropiado para el ambiente en algo que sí puede llegar a tener beneficios desde el punto de vista ecológico. Inicialmente las aguas residuales son ácidas, pero con el transcurso del tiempo el pH de estas aumentan, lo que permite que las plantas puedan beneficiarse de esta agua tratada. Entonces lo que buscamos es plantas que tengan altos consumos de agua y que produzcan algún otro beneficio adicional para las plantas, que sean resistentes a las condiciones propias del agua. Los estudiantes de ingeniería ambiental han venido trabajando en el proyecto como auxiliares de semilleros de investigación, opciones de grado. Ellos realizan las mediciones de los parámetros ambientales, la medición de las plantas y el consumo de agua diariamente que nosotros le estamos haciendo el seguimiento. Este sistema no requiere adición de sustancias. No agregamos cal, no agregamos microorganismos, tampoco hay reactores que tengamos que inocular, entonces es un sistema muy sencillo que se basa en almacenar el agua y luego un sistema de riego para el cultivo de las plantas.